Estamos en las calles de Leganés recogiendo firmas en contra de los indultos que Sánchez quiere dar a los independentistas que se han saltado la ley. No se trata de izquierdas o de derechas, se trata de estar a favor de la Constitución o en contra. Los vecinos de Leganés están a favor de la Constitución. Indultos, no justicia, sí.